Los profesores catedráticos de la Universidad de Córdoba protestaron con un plantón pacífico, pero exigiendo respeto por sus derechos laborales y en rechazo a lo que ellos han calificado como una amenaza de despido masivo si no regresaban a clases. En la pasada asamblea del 21 de julio hubo una amenaza de despido masivo de catedráticos si no volvían a clases, los docentes estamos sin contrato, expresaron los catedráticos desde la entrada principal del edificio administrativo de la universidad. Es un derecho que tenemos nosotros a la protesta pacífica, por eso hemos llegado acá a reclamarle a la universidad, a los directivos de la universidad, que nosotros también somos docentes de la Universidad de Córdoba, que nosotros también tenemos derecho a que se nos cancelen los salarios producto de nuestro salario. No estamos aquí, es un lado diferente a lo cual tengamos derecho. Insisten en que las directivas de la Universidad de Córdoba han desconocido el compromiso de pagar los salarios de los docentes catedráticos durante el desarrollo de esas manifestaciones, a pesar de que en el pacto firmado el 14 de diciembre de 2018, entre los líderes del paro y el gobierno nacional. Hoy se nos pretende, se nos combina a reiniciar un nuevo semestre, a reiniciar el semestre sin el reconocimiento de esos salarios y prolongando la resolución que ya estaba vencida, que ya fue vencido. Esa resolución llegó hasta el día 26 de junio y hoy se pretende alargar por obligarnos a nosotros a trabajar por los mismos salarios que fueron contemplados en esa resolución. La rectoría de la Universidad de Córdoba expresó que valora los esfuerzos académicos de los docentes catedráticos y el servicio que por años han prestado, pero hará un pronunciamiento oficial este viernes para aclarar la relación administrativa, laboral y legal del tema.